Nos cayó granizo y literalmente todo se dañó. La sequía se ha presentado difícil, no hay mucho calor. Esperemos en próximos días que esto mejore. ¿Te perdiste algún episodio? Veamos un resumen de lo sucedido. Abre tu campo, la nueva experiencia de Brevant Semillas. Es la historia de cinco productores de maíz que durante un ciclo seguiremos de cerca para evaluar el potencial de las semillas de Brevant. Estamos en la segunda aplicación foliar. Bueno, aquí estamos haciendo ya la descarga. No se había realizado porque no nos habían autorizado el agua. Entonces si la aplicábamos, le íbamos a sacarla a poquito humedad que tenía el suelo porque la sequía se ha presentado difícil. Tiene mucha hoja y muy verde, pues toda muy bonita. Por suerte ha estado bien, le ha estado lloviendo casi a su tiempo. No, no se ha castigado, nomás mucho calor. Por primera vez cayó la lluvia, pero también con la lluvia cayó un poco de granizo. Cayó bastante lluvia, pero también hubo cerca de cinco minutos de granizo. El cual vino a hacer algunas averías en nuestra planta. Esperemos en próximos días esto mejore, ya que la planta todavía es joven. Podemos ver que está muy mojada al día de hoy y con muy buena respuesta a nuestros materiales. De que nos cayó granizo y literalmente todo se dañó. Está un poco maltratada. Se acabó ya la plaga, está muy sanita la hoja. Con tallos impresionantes, muy fuertes. Es muy uniforme la planta, un color muy destacado que destaca ante otros híbridos. Llama mucho la atención, los productores preguntan qué marca, qué semilla. Creo que la llevamos de ganar. No te pierdas los siguientes episodios para acompañar a los productores a lo largo del ciclo. Nos vemos todos los jueves y domingos con nuevos episodios de Abre tu Campo. La nueva experiencia por Breván Semillas.